bella se invitan los labios hoy no te面os radio quiere que que lain busque la lambo esta noche coronae mo dale para terminar lo que pesamo Alles baile la morena baile la morena baile la morena baile la morena Baila morena, baila morena Una nana si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no sea mala No puedo moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Me vetece purita, chulita como Anita Quiero a manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale zoom, hola ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero a manina, ni ni ya ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale zoom, hola ni ni ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Con mi friki, friki tona Tú eres una chapichepedora Ella es bellasquísima pero no se enamora A mi chingano hay que trate un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca So...